Ando, rodando, por mi camino buscando, puertas abiertas, señas que me hagan ver, con parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos, todo me da igual si no sé, si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero, presta, voy a sacar la respuesta, voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale quién es el que nos miente. Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, en la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero, presta, voy a sacar la respuesta, voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale quién es el que nos miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!